Y de hecho, como líder del partido, efectivamente, le hemos dicho que todos los alcaldes del partido de la G van a respaldar y apoyar pensando en el desarrollo de nuestra región. Y de hecho estamos aquí para orientar y apoyar sobre todo en la necesidad de... ¿Le ha pedido alguna sugerencia respecto a su gestión? Sí, sí, algunos temas personalmente hemos conversado, pero también hemos conversado con respecto al aumento del sueldo de los consejeros, en la cual le he pedido que no debería incrementarse por el tema de austeridad y también porque la ley no lo permite. Y de hecho que ya está de acuerdo que eso se va a dar la anulidad. ¿Cuál ha sido el compromiso del presidente con todas estas orientaciones? No solamente, pero se ha coordinado con respecto al tema de los proyectos hídricos, con respecto al tema de la región de ICA, con respecto a proyectos que van a beneficiar a los gobiernos locales y tal, sí que deben trabajar con todos por igual. ¿Ha habido un acuerdo de gobernabilidad y de apoyo y asesoramiento de parte suya hacia la gestión de Fernández Cielos? No, por el momento no. Simplemente hemos quedado en que los alcaldes de toda la región deben trabajar en forma coordinada con el presidente regional y que de alguna manera si requieren mi apoyo estaremos ahí. Pero mañana hay una reunión de alcaldes de toda la región con el presidente Sioni, referente a este tema de agua grande, señor Gallegos. Entonces, usted ha participado, después de escuchar por los medios de prensa, referente a lo que ha dicho el presidente regional de Huancabelica, que no va a ceder fácilmente el agua para la región ICA. ¿Cuál es su opinión? Sí, la verdad va a perjudicar algunos proyectos que todavía no tienen licencia social, en la cual efectivamente se requiere de las autoridades regionales de Huancabelica, pero con respecto a los proyectos que ya tienen licencia social, ahí sí no hay ningún problema. Espero que el presidente regional de Huancabelica, juntamente con el presidente Fernando Siones, coordinen para que estos proyectos hídricos se beneficie, sobre todo acá a la región ICA. ¿Se le va a ver más permanente acá en la región o de vez en cuando? Sí, vamos a conversar ya, hemos dicho, como siempre, estamos aquí para apoyar y respaldar, para que la región siga desarrollando como debe ser. Así que la voluntad del caso está con el presidente regional porque queremos que haga bien las cosas. ¿Solo ello o también la participación de sus empresas para la construcción de alguna obra, como vieron Javier? ¿Solo ello, el diálogo, coordinaciones o tal vez también la participación de su empresa y alguna obra? No, en primer lugar hemos venido a tocar con respecto al tema de desarrollo de la región ICA. Nos hemos reunido con el vicepresidente José Yamashiro, con Alonso y con una señora más, no recuerdo su nombre. Hemos tocado temas puntuales con respecto al desarrollo de la región ICA. Con respecto a empresarial, eso absolutamente no tenemos que tocar porque creo que usted sabe que es un delito con respecto al tema de obras. Eso sí, absolutamente no. Hay que ver y pensar que la región requiere apoyo. ¿Fue iniciativa del ingeniero Gallego venir acá como líder del partido de la FEE o porque ya empezamos la campaña al Congreso de la Presidencia? No, y hemos conversado en otras oportunidades, en algunas juramentaciones de algunos alcaldes. Hemos quedado en mutuo acuerdo con algunos reunirnos para ver el tema de desarrollo de nuestra región ICA. ¿Será candidato, ingeniero, al Congreso? No, por el momento dejemos eso. Hay que pensar primeramente que el presidente regional debe trabajar pensando en la región ICA. Los temas políticos en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias.